Oiga Germán, usted fue el mejor hijo, el mejor estudiante, el mejor hermano, el mejor esposo, el mejor padre, el mejor periodista, el mejor de todo, como todos los invitados que he traído aquí. Bueno, la familia que es muy... Como todos los invitados que he traído aquí, porque los que traigo aquí, cuando los investigamos, son prácticos. Ah, sí, claro. Yo fui un estudiante ni bueno ni malo en el centro. Tres, tres concretos. ¿Cuál fue su gran defecto? ¿Cuál es su gran defecto? ¿Cuál es su gran defecto? Algunas veces hablar demasiado. ¿En dónde? De los que, en prebajo, no dejar hablar a la gente. Y es malo de golpe mucho. ¿Y eso le ha traído problemitas? No, no nunca, pero me da, siento pena con la gente cuando veo que estoy sentado en la palabra. Sí. Pero dicen que, dicen no, dicen que el periodista que no tenga que contar está en nada, ¿no? Está en la holleta. Se vive mucho, se vive mucho, cada vez en un lado, en otro, en medio. Oiga, Germán, usted tiene una mañita muy divertida que es su siesta impajaritable a la una en punto de la tarde, así sean cinco minutos. Y así no haya comido, a la una en punto, así no haya almorzado. Y un día, cubriendo usted una de sus primeras vueltas a Colombia, iba de parrillero y se quedó dormido. En el tiempo trabajaba. ¿Y cómo fue eso? Y llevábamos una camioneta y una moto. Y un momento le dije al, bueno, me voy a ir en la moto, una tapa montaña muy buena, muy interesante. Una de la tarde, subiendo a la línea y me di cuenta estaba cada vez. ¿Y no se cae? Me he podido matar. Pero claro. Inmediatamente la camioneta. Y yo estaba durmiendo en la moto. Oiga, Germán, usted ha sido, como tiene las siete vidas del gato, usted ha tenido varios accidentes de aviación. Dos. Uno de los cuales fue el único sobreviviente. Hay una foto en el tiempo que quise conseguir, pero no pudimos. El piloto se mató, ahí vamos los dos. Ahí van los dos. Morió esa noche al lado mío, en el llano. ¿Cómo fue eso? En Barranca de Upía, en Meta. Fue un accidente, bueno, como todos los accidentes. Se me ocurrió, iba a hacer un aniversario de la batalla de Boyacá y se me ocurrió repetir el recorrido de Bolívar desde Arauca, por todo el llano y transmontar la cordillera para llegar a Boyacá. Pero de ida, pues quería hacer fotografías desde el aire de los sitios. Y por Barranca de Upía venía una frente de tormenta, el avión salió muy tarde, un monomotor, un Beaver, el jeep del aire. Sí, sí, sí. En Colombia se desarrolló como eso. Manuel Zanini, el piloto, me dice, hay un frente de tormenta y se veía el cúmulo, se vea negro allá. Vamos a bajar y metemos aquí en la pista. Las pistas en el llano eran todavía, en los atos, las fincas, la marcaban con dos triángulos de lata. Había que hacer unos sobrepasos para plantar el ganado, uno sabía, se aterriza con viento en contra, entonces se sabe para donde el viento según para donde tengan el rabo el ganado, porque ellos le dan la espalda al viento, lo que hay en la cara. Pero aterrizamos y no me acuerdo más. Después supe que había una zanja muy grande que no se veía porque estaba más alto esa cabecera y luego bajaba el terreno y se metió el avión. Yo estaba amarrado en una cabulla, él no estaba amarrado, toda la noche estuvo haciendo gárgaras. ¿Y toda la noche por qué? ¿Y lo rescataron al día siguiente? Unos llaneros a la 5. ¿Pero usted quedó perfecto? ¿Usted no le pasó nada? Sí, me fracturé, me fracturé un brazo, me pierdo. ¿Y usted sentía al piloto ahí? Claro, haciendo gárgaras, pero estábamos boca abajo. Y me sumí una costilla, entonces, y me debí morder la lengua y tenía sangre aquí, y la sangre aquí y el dolor acá. Dije, no, realmente, ¿por qué? Claro. Lloré, recé, pero también blasfemé, pero de todo. Ay, ¿usted creyó? Hasta aquí llegué yo. ¿Y el piloto no hablaba? No, hacía, se le rompió todo el pecho con el timón, ¿no? Con la cabrilla, con los manos. Bueno. Y el segundo, Nío Rasguño, saliendo de Bogotá, trabajaba ahí en el tiempo. ¿Hubo muerto? En el segundo, no. Cuatro personas íbamos, y la suerte se le fue a un motor, como se dice, pero ya en el límite que uno ve de la sabana de Bogotá, termina la tierra pluma y comienzan las montañas. Y en un bimotor, si hubiese sido dos minutos atrás, pues no alcanza a volver a subir a la montaña para buscar la sabana. Germán, le voy a hacer una pregunta que hacérsela a un periodista o a un escritor como usted es bovísimo, pero se la voy a hacer de todas maneras, porque la respuesta siempre es la misma, con el perdón de todos ustedes, que no, no hay una respuesta. Pero insisto que se la voy a hacer. ¿Cuál ha sido de todos sus libros su libro? El huracán. Sí, ¿por qué? El huracán es un grito de un indio, que soy yo, de lo cual estoy bien orgulloso. Eso me nació esa idea en bachillerato. ¿Por qué es un indio? Porque soy mestizo, porque tengo con este color, pues, entre otras cosas no conozco muchos blancos en Colombia. Yo creo que en Colombia ni los blancos son puros, ni los indios somos puros, ni los negros por el mestizaje. Pero eran 500 o 400 años de escribirnos la historia de allá para acá. Y la misma historia, el indio estúpido y el blanco tenaz. Y dije, voy a hacer un libro que sea un reportaje de la historia, pero desde el punto de vista del indio. Es un libro, ¿qué? Como dicen, contestatario, sesgado, de mala leche. Y la entrevista era muy fácil, como no podía entrevistar a los conquistadores. Entonces, tomé a los cronistas de indias y ahí busqué las respuestas a mis preguntas. Y entonces, lo que yo creo es que el indio no era ningún estúpido. Es que era diferente, pero había toda una cultura, había cosas maravillosas. Esa historia me salió porque en bachillerato repasamos algo de la historia de Colombia. Y dice el profesor, cuando Balboa descubrió el Océano Pacífico, iba guiado por Paquiaco. Dije, un momento, guiado por... no, no lo descubrió. Exacto, ya estaba. Eso es el primer español que vivió el Pacífico desde América. Eso es otra cosa, pero Paquiaco ya se había bañado ahí. Y luego, Américo Vespucio, que el cielo nuevo, dice. ¿Cuál nuevo? Nuevo porque no lo han visto ellos, no nosotros. Y en ese libro busqué mitología griega y mitología de nuestros indios cuidas, a lo que los antropólogos han escrito. Y tomé una estrella, tomé algunas estrellas y ponía la versión griega y la versión de los indios nuestros. Y es el mismo ser humano, con una enorme imaginación, colgándole su tragedia al cielo. Pero es el mismo. Yo quiero explotar una vena suya, que es la tauromaquia. Y como yo sé que, como usted dice, Paquilar, le fascina meterle sal a las cosas, le vamos a meter un tantico de sal a esto. Y vamos a ver si nos bajamos unos pases. Si esperamos un capotazo. ¿No? Porque aquí el doctor domina eso de la tauromaquia. ¿Dónde nace esa afición, Germán? No sé, no sé dónde, pero muy, muy joven, muy joven. ¿Hace cuánto está yendo usted a la Santa María? Bueno, me acuerdo de la fecha, la primera vez que entré a la plaza de todos fue en 1948, febrero. En 1947, febrero de 1947. Eso son como cuarenta y tantos años, ¿no? Eso son un poco de añito. Y los últimos 20, 21, en el mismo sitio, en el burladero, dos de prensa. ¿Es cierto que la plaza de Santa María es una de las más serias, de las más prestigiosas que hay en el mundo? En Colombia, la más seria de Colombia. No, claro, la más seria de Colombia. Y en Sudamérica, con la de Lima, Viva Perú a propósito, la de Lima, la de Bogotá. Y Quito. Quito es muy buena. Bueno, Sevilla es muy buena. Bueno, es lo mejor del mundo para mí, Sevilla, ¿no? ¿Por qué es ovalado el mundo? ¿Por qué será ovalado? Para que no haya esquinas, porque en las esquinas el toro se refugia, es decir, toma querencia. Y cree que se defiende mejor. Bueno, entonces por eso es redondo. Entonces, mi querido Germán, le he traído a los matadores Valencia. Nada menos. Nada menos. A Curro, el gran matador, lo tenemos aquí a mi lado. Y a Juan, Juan Valencia, novillero, pero también... Matador de novillos. Entonces, Juan, vamos a hacer lo siguiente. Yo le voy a pedir al doctor Castro Caicedo que nos enseñe tres pases con la muleta y tres con el capote. Comencemos con el capote, querido Germán. Vamos a hacer una verónica y un remate. Una verónica. Y rematamos la serie. Y hagamos una chicolina que me encanta. Doctor Germán, muy agradecido de haberle tenido aquí a usted. Muy amable, maestro, muy amable. Le agradezco mucho. Mi querido matador, mil gracias.